Hoy está con nosotros el doctor José Mendívil. Es un ilustre investigador a cargo del programa Proyecto Histórico para el Perú en el Instituto de Ciencia y Tecnología y docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Ricardo Palma. Ha publicado recientemente el libro Sociedad Mediocre. Tenemos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado. Y quiero comenzar con unas cuantas consideraciones acerca de este término mediocre. Porque ve usted, este término, el título incluso ya de este libro, tiene dos lecturas. Quizá habría que aclarar eso. Hoy cuando se dice mediocre, esto se toma siempre en mala parte. O sea, lo mediocre es lo de mala calidad en cualquier terreno. Pero en latín, mediocris es lo que está a mitad de camino de una cosa. Por ejemplo, uno, digamos, tiene al frente una montaña. Bueno, lo que está en la mitad de la montaña es mediocre. Pero no tiene nada que ver con que sea desestimativo o estimativo. Simplemente es una cuestión de proporciones y medidas. Pero ahora no. Como se dice mediocre, se dice prácticamente malo. Ahora, claro que esto se puede tomar en el otro sentido. Si uno dice sociedad mediocre, es la sociedad que está a medio camino entre su cabal realización. Pero que está en desarrollo, ¿no? Que está lo que llaman en inglés in progress, ¿no? En latín pues infieri, ¿no? O sea, que está desenvolviéndose, está progresando, está desarrollándose, ¿no? Entonces, bueno, uno puede interpretar esta sociedad mediocre como una sociedad no que sea mala. Sino una sociedad que aún no ha llegado a ser buena, pero que está en el trayecto de serlo, ¿no? Pero de todas maneras es una dirección hacia adelante, pero no es una retrogradación, ¿no? Esto me parece en primer lugar, ¿no? Entonces, le pregunto si esta interpretación es válida o no. Sí, creo que sí. Porque, a ver, en la universidad he conversado en el libro con mis estudiantes. Les mostraba la carátula para tener sus opiniones sobre el título. Porque algunos amigos me habían sugerido incluso que el título quizás no era lo más conveniente. Por la connotación que he señalado, ¿no? Que significa, digamos, referirse a la sociedad peruana como una sociedad de mala calidad. Así es. ¿No? Sería quizás un exceso. Pero conversando con los estudiantes, algunos de ellos, o por lo menos uno me decía, ¿está usted hablando de nosotros en el libro? Creo que básicamente por ahí va, digamos, la reflexión más que, digamos, en sus significados. Porque tiene usted razón. Por ejemplo, Horacio, y el mismo ingeniero, ¿no? Cuando habla de mediocridad, ¿no? Horacio, cuando habla de la aurea mediocritas, ¿no? Está refiriéndose a aquello que tiene el valor del medio, de lo que está en el medio. Así es. Y en ese sentido, digamos, que la sociedad peruana puede ser percibida en toda su historia, aunque soy muy crítico de lo que se dice sobre nosotros, es una sociedad que tiene que resolver problemas. Para ser una sociedad, digamos, como los peruanos en general esperamos, una sociedad mucho más equitativa, mucho más desarrollada, etcétera, ¿no? Pero a la vez tengo que decir que sí, hay esa connotación negativa, ¿no? En el texto, y es una suerte de querer, digamos, aclarar cosas que no aclaramos entre nosotros, ¿no? ¿Por qué con 200 años de historia republicana seguimos repitiendo los mismos problemas, casi los mismos enfoques teóricos y ideológicos sobre la sociedad y no logramos salir de ese medio casi estático para ser una sociedad de futuro? Como he dicho yo en el libro, digo al principio, no nos estamos preparando para la sociedad del siglo XXII, porque este siglo XXI termina en 80 años. Y si no hacemos las cosas que debemos hacer en estos 80 años, nuestro siglo XXII quizás sea mucho más difícil para las nuevas generaciones, porque vamos a estar repitiendo los mismos problemas, ¿no? De atraso, de democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Después con cargo de volver sobre algunos puntos que usted ha tocado, pero antes quería someter a su consideración lo siguiente. El primer artículo dedicado al Cholo lo publicó el doctor Luis Alberto Sánchez en la revista Mundial en diciembre de 1929. Y el artículo se titula La aparición del Cholo. Entonces, solamente en el año 29 aparece el Cholo como motivo de estudio, de investigación, de reflexión. Recordemos que antes, unas dos o tres décadas antes, se hablaba de la cuestión indígena, ¿no? Nuestros indios como problema. Pero el Cholo y la Choledad no motivaban todavía a los investigadores, ¿no? Esto lo recuerdo yo muy bien porque en 1909 o 1910 se publicaba entre nosotros un boletín que se llamaba El deber pro-indígena, que dirigía Dora Mayer, que como usted sabe, durante toda su vida persiguió a Zulen, ¿no? Que era un filósofo muy preparado, el chinito Zulen, ¿no? Y la señora Mayer, pues, decía que se había casado en bodas místicas con él, etcétera, ¿no? Bueno, creo que la señora estaba en otro mundo al respecto, pero de hecho le causó menudos problemas. Entonces, la realidad es esa, en 1929, ¿por qué es tan tardía la aparición del Cholo como materia de estudio? Porque Cholo ha sabido, pues, desde antes, incluso recuerde usted que Garcilaso nos da la posible etimología de Cholo, que no es cierta, además, ¿no? La que da Garcilaso no es cierta. Bueno, pero, ¿y por qué solo en el año 29 un intelectual joven como Sánchez en esa época escribe el primer artículo sobre el Cholo? Este, el problema de la Choledad, ¿no? Es un problema muy contemporáneo, ¿no? Este, básicamente es Quijano, los años 60, una tesis universitaria. El problema indígena es más antiguo. En realidad, el problema de la Choledad es un problema que se vincula a las migraciones andinas a las ciudades, ¿no? A partir de los años 50, 40, ¿no? El surgimiento de las nuevas urbes permite llamar a aquel nuevo poblador que llega a la ciudad, denominarlo de otra manera, ¿no? Ya no indio porque no es estrictamente indio, ¿no? Como era antes, ¿no es cierto? Si no es un nuevo poblador y la caracterización, digamos, sociológica, antropológica de este nuevo poblador tiene la connotación de Cholo, ¿no? Pero, perdón, yo en los años 50 recuerdo perfectamente que, por ejemplo, a los muchachos que venían de la sierra, ¿no? En época de vacaciones, para desempeñarse como empleados domésticos, se le llamaba Cholos. No se le decía indio, ¿sabes? Ni serrano. Dice que, no, hemos traído un Cholito, hemos traído tres Cholos o una Chola y se regresan en marzo, ¿no? Eso ocurría en los años 50. Claro, sí. En el comercio había muchos avisos de ese tipo. Me ha perdido mi Cholito, decían, ¿no? Sí, pero como concepto, digamos, como categoría de análisis sociológico o social aparece en los años 60, ¿no? Con más fuerza, ¿no? Pero ese concepto, alguna vez me preguntaron a mí en una conferencia, en una institución de las Fuerzas Armadas, porque hablé de ese tema, si ese concepto debería definirnos a los peruanos, ¿no? Porque también tiene varias excepciones, ¿no? Este, usualmente los peruanos usamos, digamos, Cholo o Cholito para referirnos a amistades, a nuestros hijos, a la mujer, ¿no? Pero también usamos el término de Cholo de manera despectiva, ¿no? Tiene una connotación racial. Este, el proceso del mestizaje está vinculado básicamente al uso de este concepto, ¿no? Es decir, sentirnos más que indios occidentanos, sentirnos Cholos por el proceso del mestizaje, ¿no? Es un concepto que no deja de tener una connotación racial y no deja a la vez, como dije en un libro anterior mío, usted recordará en este libro de erotismo y mestizaje, ahí lo que planteo es que este concepto sí tiene una connotación racial, pero a la vez tiene la posibilidad de liberar una nueva forma de peruanidad. Una peruanidad distinta a lo que ha sido el problema indígena o el problema del indio, o lo que sigue siendo el problema criollo, el problema del blanco, el problema del afroperuano. Quizás lo Cholo pueda definir la peruanidad liberada, ¿no? De su connotación racial. Pero sigue siendo el concepto Cholo, digamos, un concepto todavía ambiguo. Tiene distintas formas de uso, ¿no? O de aceptación. Vamos a hacer acá una primera interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con el doctor Mendíbil. En la página 49 de su libro, usted dice lo siguiente, somos una sociedad sin la soberbia y las motivaciones de los deseos propios. Deseos que al ser librados nos permitirían encontrarnos con el sentido de nuestro destino, con sus grandezas y miserias, y dejar de ser una sociedad acostumbrada a la simulación de lo nacional y lo propio. Una sociedad acostumbrada a negarse a sí misma el acontecimiento de lo diferente y su invención. Una sociedad que no sabe cómo sentirse a gusto con las formas cotidianas de la peruanidad. Yo quisiera que me aclare este párrafo que he leído, que me parece que tiene miga y sustancia, porque no alcanzo tampoco a vislumbrar bien. ¿Cuáles serían las formas cotidianas de la peruanidad? A ver, cuando uno lee, por ejemplo, autores contemporáneos, como cito en el libro, de trabajos muy recientes. Por ejemplo, uno lee un trabajo de un filósofo de San Marcos, que ha sido candidato a rector en San Marcos, recientemente. Él hace un trabajo sobre el manuscrito de Huaruchirí. Y cuando uno lee estas cosas, cuando yo leo estas cosas, me encuentro más o menos con la siguiente hipótesis básica. Comparar siempre las ventajas de lo que fue, digamos, el Tahuantinsuyo, en sus aspectos solidarios, de previsión, y con respecto a la sociedad occidental, que es una sociedad individualista, competitiva, etc. Eso me parece innecesario, por usar una palabra más adecuada, no calificativa. Pues no se pueden comparar. Claro. Es inconmensurable. Son cosas totalmente distintas. No solamente en su aspecto cultural, sino en el proceso evolutivo, lo que es la sociedad humana. Si no entendemos que la sociedad occidental es una sociedad que marca una ruta del desarrollo humano, evolutivo, entonces cualquier cosa del pasado puede parecer mejor que eso que constituye, digamos, el sentido de la civilización humana. Y con eso no estoy justificando, ¿no es cierto?, guerras, narcotráfico, explotación, o racismo en la sociedad contemporánea, en todo el mundo de su sentido histórico. Entonces, llama mucho la atención en eso. Es decir, entonces me hago la pregunta, ¿y dónde está lo propio? O cuando uno lee también a Mariatey, y muchas corrientes insisten en el pensamiento de Mariatey, y uno dice, bueno, lo propio en el tiempo de Mariatey era el problema indígena, por eso su texto, su ensayo básico, el problema del indio. Así es. Pero ese problema del indio aparece subordinado al proyecto socialista de Mariatey, se pierde. Entonces digo, ¿cuál es el deseo de la construcción, en este caso en Mariatey, de la construcción de un proyecto de sociedad? No es lo propio, y no estoy diciendo que lo propio es solamente lo andino, sino es una cosa muy variada entre nosotros, muy compleja, muy plural. Entonces se afirma un proyecto distinto, ¿no? Entonces, me encuentro generalmente con ese tipo de interpretaciones, de análisis sobre nosotros. Entonces la pregunta que yo siempre me echo es, ¿dónde está lo nuestro? ¿dónde está lo propio? ¿Qué cosa es lo propio para nosotros? ¿Por qué no definimos bien aquello que es lo propio y distinguimos eso de lo ajeno? Por ejemplo, cuando en el capítulo primero discuto el tema de la historia con los historiadores, a mí me parece innecesario en el siglo XXI que historiadores todavía vuelvan sobre el debate si la independencia fue concedida o fue conseguida. O consentida. O consentida. Porque ese debate ya es innecesario, ¿no es cierto? Porque los peruanos, bien o mal, con un buen conocimiento de nuestra historia, con un conocimiento, digamos, que nos da la educación secundaria sobre nuestra historia, sabemos bien, ¿no es cierto?, que eso fue un esfuerzo nuestro en parte y fue básicamente un esfuerzo de ejércitos que vinieron de fuera para ayudarnos a la independencia nacional. Y que sin esa participación de San Martín y Bolívar, ¿no es cierto?, no hubiésemos tenido fácilmente, digamos, la independencia en el XXI y después en el XXIV. Pero, entonces, discutir eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Me refiero en este siglo XXI. No tiene sentido. Pero volvemos sobre eso. Entonces, nuevamente me hago la pregunta ahí, ¿cuál es la necesidad de volver sobre eso? ¿Para qué sirve eso? Y podríamos seguir mencionando. Entonces, lo que yo pretendo cuando hago esa afirmación es decir, ¿cómo podemos fijarnos nosotros como peruanos en aquello que debe ser lo peruano del futuro? Si estamos descontentos con la peruanidad actual, ¿no? Porque no logramos resolver problemas de atraso, de pobreza, de gobernabilidad, de democracia. Y volvemos sobre eso. Los programas de gobierno que acabamos de ver en las elecciones que han definido un nuevo presidente tampoco discuten el futuro. Siempre están con la mirada en el corto plazo, en el mediano plazo. Cuando yo lo de futuro, no estoy hablando de los próximos 20 o 30 años en el libro. Estoy hablando, como le dije al principio, del siglo XXII. Porque el siglo XXII va a significar un cambio radical, como fue, digamos, la Revolución Francesa, por poner el caso. Cambió totalmente la mirada del mundo y la evolución. La ciencia y la tecnología nos están llevando a ese mundo. Y los peruanos no nos preparamos para eso. No es posible, por ejemplo, por decir una sola cosa, no es posible pensar en una nueva educación si es que el gobierno y la empresa privada no se comprometen seriamente en desarrollar ciencia y tecnología. Porque no puede haber educación universitaria de calidad si es que no hay investigación en ciencia y tecnología. Y sobre eso vamos a tiendas. No hacemos nada absoluto. Y no significa crear grandes programas. Hay universidades que están haciendo investigación en serio. ¿Pero usted cree que el CONCITEC no ha hecho nada? Mi impresión es de que no hay... Por supuesto que el CONCITEC está promoviendo la investigación en las áreas de la ciencia básica y aplicada. Pero la inversión que se está realizando en esta empresa sigue siendo muy pequeña. El porcentaje en investigación en ciencia y tecnología es muy pequeño comparativamente con los promedios mundiales. Es bajísimo. Pero mire usted, doctor. Nosotros tenemos por ley, ¿no es cierto?, el canon minero para las universidades, para que hagan investigación. Pero ese recurso se malgasta y no se sabe gastar. No solamente porque no hayan competencias en investigación en las instituciones nacionales, sino porque la concepción de lo que significa la investigación universitaria está viciada. ¿Y sabe por qué? Porque en la propia ley, ¿no es cierto?, se restringen las posibilidades que tienen las universidades para aplicar esos recursos formando investigadores. Se supone que las universidades tienen investigadores. Las universidades nacionales públicas no tienen investigadores porque no tenemos una tradición en investigación. Lo racional, ¿no es cierto?, y en eso fallamos siempre los peruanos, como nos pasa, por ejemplo, con la centralización. Lo racional en este recurso sería que se asigne ese recurso a los gobiernos regionales para que se formen investigadores, estudiantes mandando a pasantías a universidades del extranjero para que se formen. Eso es lo que hacen otras universidades, es lo que ha hecho Chile. Por eso Chile ahora puede estar en el escenario de la ciencia y la tecnología. Pero eso es un proceso de Chile que nos hace 20 años. Entonces, yo no entiendo a veces cómo se toman medidas de este tipo o regionalización y descentralización que no sirve para nada, porque no hay nueva gestión. Sánchez. Pero permíteme una interrupción. A veces conviene volver sobre puntos que en su día o momento no fueron aclarados convenientemente. Yo he mencionado en este programa y más de una vez que a mí ni en el colegio ni en la universidad me dijeron ni una sola palabra sobre el Qhapaq Ñan, sobre la extraordinaria red vial de los incas. Y a mí lo que me dijeron, como a todos los muchachos les dicen, que llegaron un puñado de españoles con sus caballos, 168 españoles con armadura, con caballos y con armas de fuego. Y de repente, después de estar en Cajamarca, después como si nada se fueron al Cusco. Entonces, si usted explica, como debe explicarse, que eso no habría sido posible sin el Qhapaq Ñan, entonces le resta esa cualidad hazañosa a la invasión. Pero claro, dice, pero qué bárbaros, ¿no? Un puñadito, ¿no? Imagínense ustedes, y se trajeron abajo todo un imperio. Entonces, también, en estos casos, sí conviene volver sobre puntos que nunca fueron debidamente aclarados. Fíjese, sobre el Qhapaq Ñan, solamente en los últimos tres decenios se han publicado obras verdaderamente significativas, la última, la de Ricardo Reyes, que me parece extraordinaria, que nos ilustran, pues, convenientemente sobre los caminos incaicos. Pero si usted no le dice nada, entonces sigue la hazaña de un puñado de invasores que sojuzgó a todo un imperio. No es así, pues, tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que a veces conviene así volver para aclarar puntos que nunca fueron aclarados. A mí, repito, como a tantos otros, nunca nos hablaron de esa red vial. Y hasta ahora creo que siempre, sin decir nada, entonces dan una imagen deforme, incompleta, pues, de lo que ocurrió realmente, ¿no? Claro, sí, tiene usted razón. No solamente, digamos, es la extraordinaria, digamos, red vial incaica, ¿no? Que explica el Tahuantinsuyo, como usted dice, explica por qué le fue posible, ¿no es cierto?, al ejército colonialista hacer una conquista muy rápida, en control del territorio, ¿no? Porque si uno ve los datos que nos dan cuando éramos estudiantes, son los datos actuales, ¿no? Son 160 y tantos españoles que llegan, muchos de ellos ya entrenados en guerra, en enfrentamiento, ¿no? Y derrotan a una muchedumbre que acompaña a Tahuatlpa, en Cajamarca, de 80 mil, miles. Eran 80 mil, ¿no? Y los dispersan, ¿no? Bueno, pero también en eso, doctor, no hemos logrado, no estoy totalmente de acuerdo con usted, no hemos logrado, por una suerte de indigenismo, o no indigenismo, o por una suerte de creer, ¿no es cierto?, en el siglo XXI, que el Tahuantinsuyo puede ser siempre una posibilidad cultural, ¿no?, de sociedad. Nos hemos descuidado en conocer exactamente qué cosa es esto de los, por ejemplo, los tres amas del Imperio Incaico, ¿no? Que algunos os tienen que fue inventado. O sea, no hemos logrado conocer exactamente o aproximadamente cuál era el raciocinio, la razón, el pensamiento. O la cosmovisión. O la cosmovisión. Sobre eso hay muchas cosas, pero en mi opinión, como dijo también el señor en el libro, no logramos comprender eso. Y creo que ahí, si no logramos comprender, no solamente problemas de desarrollo teórico que tenemos los peruanos para enfrentar determinados problemas, sino que creo que todavía hay prejuicio, ¿no?, que impide que yo pueda comprender en su real dimensión aquello que llamamos comprovisión andino, mundo andino. Y nos admiramos de ese mundo andino en sus construcciones arquitectónicas, en su ingeniería, en su matemática, pero no logramos apreciar en sus justos valores, ¿o no? Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya volveremos. Seguimos dialogando con el doctor José Mendíbil. En la página 57 de su libro, usted dice lo siguiente, hablar de política quizás carezca de sentido y utilidad para nosotros los peruanos. Entonces, según usted, es una imposibilidad, ¿no?, lo que Basadre llama la promesa de la vida peruana. Sí, en parte sí, si es que no sabemos tomar las decisiones que creo que deberíamos tomar. Por ejemplo, yo no entiendo, con más de 3 mil distritos, no hacemos cosas que podrían mejorar el gasto del Estado para ver desarrollo, cambios urbanos, rurales, ¿no? Y seguimos con los mismos problemas de siempre, ¿no?, de malversación, corrupción, etcétera. Cuando, por ejemplo, en el libro propongo de que eso se podría resolver si es que les encargamos la gestión de los municipios distritales de manera progresiva a gerentes del desarrollo local. Sánchez, doctor, cuando se discutió el proyecto de regionalización y descentralización en los años 80 en el primer gobierno de García, Luis Alberto Sánchez, ante la creación de más de 13 regiones, 13 regiones, Sánchez propuso de que empecemos en el Congreso, en el Senado, propuso que empecemos por una sola región piloto. Y el argumento básico fue el siguiente, probemos ahí la ley y probemos ahí recursos humanos, formemos recursos humanos para tener regiones viables. Por supuesto que en esas circunstancias frente al centralismo, etcétera, etcétera, todos los congresistas y el público, yo era asesor en ese tiempo en el Congreso, dijimos, eso no puede ser, Sánchez es un conservador, no quiere el cambio, no quiere seguir con el Estado centralizado, etcétera, etcétera. Pero si le hubiésemos hecho caso a Sánchez, quizás no tendríamos los problemas que tenemos actualmente con la regionalización y centralización. ¿No es cierto? Tenemos un gobernador, antes eran presidentes regionales por cada departamento, eso es imposible, eso no tiene sentido. Es decir, la política ahí muestra que no tiene eficiencia, porque la política sigue siendo básicamente nuestro país ideológico y no es una política por resultados, por eficiencia. Deberíamos pensar en este tiempo, sobre todo, no estamos mediados del siglo pasado en el cual los proyectos políticos eran importantes. El debate político y ideológico era importante. El mundo ha cambiado tanto que lo que define a la política contemporánea es la eficiencia, la eficacia, la previsión. Si no hay eso, es imposible pensar en términos, digamos, de lo que la política debe ser. En ese sentido, hablo, digamos, de que para los peruanos la política deja de tener cierta importancia, pero eso no significa dejar de ser política. Estoy planteando una política de otra naturaleza, de otro nivel. Y yo recuerdo que en una entrevista que le hace Félix del Valle a don Manuel González Prada, le pregunta si alguna vez le ofrecieron ser candidato a la presidencia de la República. Y Prada dice, sí, una vez, y un personaje de la política nacional me ofreció eso, entonces yo le dije, déjeme pensarlo un par de días y regreso. Regreso y le dije, vea, yo aceptaría con la siguiente condición. aquí tengo una lista de ocho o diez personajes políticos, diez personajes de nuestra politiquería nacional a los que hay que primero fusilar. De modo que si usted acepta esto, entonces me fusila a estos señores, que acá está la lista, y entonces luego sí, yo me lanzo, pues como, bueno, dice que el hombre pues se horrorizó, ¿no? Pero, creo que don Manuel había pues entendido que quizá este radicalismo que era también muy propio de él, ¿no? Era la única vía, ¿no? Y que la otra vía, ¿no? De las conversaciones y las reuniones y los conciliábulos no era muy fructífera o no podía hacerlo, ¿no? Con esto quiero manifestarles, ¿no? Que a veces estas estas decisiones bruscas y definitivas son realmente las que conducen a buen puerto, ¿no? Del famoso dictador argentino Rosas, ¿no? Se decía lo mismo, ¿no? Cuando a Rosas le decían oiga en tal parte han cometido este crimen o este de acá se ha robado los ganados y todo, iban y todo, lo prendían y todo. Y él mismo llevaba al delincuente a la cárcel y delante de todos los circunstantes que era el pueblo reunido, él mismo lo metía en la cárcel sin juicio ni nada adentro. Eso entendía el pueblo, la inmediatez, la rapidez, la contundencia del trámite, ¿no? Pero aquí hay, digamos, como parte de esa pachocha nacional, ¿no? Todo un proceder, pues, lentísimo que además es inconducente, ¿no? Y además siempre, siempre, digamos, este, manipulando lo que llamamos masas en general, Que es el pueblo en realidad, ¿no? Y aprovechando de sus niveles de educación, sus necesidades, etcétera, etcétera, lo sabemos en todas las elecciones, ¿no? Este, mientras hablaba usted, me estaba acordando de que hay filósofos, ¿no? Recuerdo ahorita el nombre, muy, muy prestigiados, ¿no? Que dicen que los políticos en general son de inteligencia media, dicen, ¿no? Este, y no son personas cultas, ¿no? Son personas muy formadas, ¿no? Este, Bobbio, por ejemplo, cuando habla de la democracia, dice que la democracia contemporánea, le pregunta, hace una pregunta, ¿no? Este, ya muy maduro, Bobbio, le dicen, ¿qué piensa la democracia? Si la democracia tiene futuro, Bobbio dice, no puedo responder a la pregunta si tiene futuro, porque no tengo una bola de cristal para ver si tiene futuro. Lo único que puedo decir es de que la democracia si es que no cambia, ¿no? Vamos a seguir con los mismos problemas, porque cada vez hay menos ciudadanía, cada vez el ciudadano es más, este, ignorante de la cosa pública, ¿no? Cada vez le interesa menos la cosa pública. Y si no hay ciudadanos, porque el ciudadano tiene esa connotación, no interesa la cosa pública, ese es el ciudadano, este, no hay democracia. Y si no hay democracia, los estados no pueden cambiar, no pueden ser distintos, ¿no? Entonces, Bobbio casi nos deja en un impase, digamos, con respecto a la democracia. Entonces, creo yo de que una forma de ver una forma distinta de representación política, de ver una forma distinta de lo que es el Estado, el gobierno, la gobernanza, dicen ahora, es pensar menos ideológicamente y pensar más en resultados en las áreas que nos interesa la sociedad, en educación, en investigación, pensar en resultados y poner más recursos para que produzcan resultados. Pero vemos que incluso en la política contemporánea vemos, por ejemplo, al actual presidente más en cosas de efectos ideológicos, ¿no? No digo que esté mal, pero es innecesario, ¿no? Ver al equipo ministerial con el presidente haciendo ejercicios en Palacio de Gobierno, eso no tiene ningún efecto, ninguna importancia para la gobernanza del país, para la situación de problemas del país, ¿no? Pero los peruanos estamos muy dados a estas cosas efectistas, digamos, ¿no? Y no pensamos seriamente lo que yo creo que es, hay que pensar gerencialmente, lo que quiero decir es que hay que pensar gerencialmente el país, hay que pensar gerencialmente la política, y no estoy diciendo con eso privatizar la política. Pero cuando usted habla de la democracia, creo que hay que tener en cuenta algo que ya ha sido indicado por una serie de pensadores, yo en eso no pretendo ni remotamente ser original, pero es una observación de sentido común. Vea, el ser humano es un animal territorial y jerárquico, pero no es un animal igualitario. Claro, uno se puede llegar a sentir igual que los demás haciendo un esfuerzo, pero si hay algo que siempre ha repugnado al ser humano es el esfuerzo. La otra cosa que siempre le ha repugnado es responsabilizarse de sus actos. entonces la democracia es fundamentalmente igualitaria, sentirse igual, no es que seamos, pero nos sentimos iguales a los demás y somos así aparentemente iguales cuando votamos, pero el ser humano no es igualitario. Repito, por eso han tenido siempre tanto éxito las dictaduras y las tiranías, pericles, es el siglo de oro y todo, pero no es un ejemplo después de democracia, etcétera. Entonces, ¿no cree usted que haya aquí un sustento biológico que impide que el ser humano, para el ser humano hay dos cosas que le son con naturales y hay con naturales porque eso sí está en el ser humano ya biológicamente hablando, el mando y la sumisión. O sea, nos es con natural someternos y mandar, pero sentirnos iguales no nos es con natural, tenemos que aprender a sentirnos iguales. Usted me dirá, oiga, pero con una buena cultura igualitaria de la uniformidad de repente llegamos todos a sentirnos iguales, pero eso es pues utópico. Señor, comparto lo que dice porque creo que esa es una ilusión que empieza con la ilustración y la revolución francesa, pero en realidad creo que los seres humanos como usted dice somos mucho más pragmáticos que las teorías. ¿Qué quiero decir con esto? Que bastaría que para los seres humanos cualquiera sea su nivel social, económico, bastaría que las instituciones contemporáneas o la sociedad en que vive en el caso de la justicia esa justicia sea justicia para todos y no haya diferencias y eso no significa igualdad sino la aplicación del derecho y la ley para los delitos falta es igual para todos la ley se aplica pero eso no funciona en la sociedad contemporánea y mucho menos en sociedades como las nuestras los seres humanos creo que nos damos cuenta fácilmente de nuestras diferencias intelectuales etcétera etcétera y aceptamos eso como una realidad lo que no aceptamos los seres humanos en general me refiero a la muchedumbre al pueblo no aceptamos que esas diferencias sean muy marcadas o que esas diferencias sean promovidas por estados y que los estados se sirvan de esas diferencias para mantener sociedades digamos muy desiguales eso sí nos indigna pero sí creo que los seres humanos tenemos una enorme carga de animalidad por decirlo de alguna manera que no nos gusta pues digamos este ser el fron decía algo de eso no nos gusta ser libres no nos gusta creo que hay una tendencia más a una predisposición a la adaptación al sometimiento el famoso libro pues el miedo a la libertad por eso yo creo que las sociedades que tienen futuro y eso está en la historia son aquellas sociedades que han tenido élites que han podido mover a sus sociedades cuando yo veo una literatura peruana casi sin euros culturales y digo ¿por qué no tenemos euros culturales? entonces puedo equivocarme aunque cuando estuvo aquí la doctora Carmen Pinilla que es especialista en Arguedas ella me dijo y además lo tiene escrito que Arguedas para ella es un héroe cultural bueno se puede discutir pero no se puede discutir el valor de Arguedas pero ya su categoría de héroe cultural sería discutible bien pero vamos a hacer acá una última interrupción y ya regresaremos este es el último segmento de una conversación muy interesante con el sociólogo el doctor José Mendivil ¿qué diferencias sustanciales hay a usted entre los estudios de ciencia social de nuestra época por decirlo así hace 40 o 50 años y los que ahora se desenvuelven en las principales universidades antes por ejemplo le cuento era una cosa especial que un sociólogo de Chile Magnef viniese a editar un ciclo de charlas entonces hasta ahora creo que se sigue hablando de Magnef y así es decir venían de vez en cuando especialistas para ponernos al día en materia bibliográfica o para presentar su último libro pero no era algo común no sé ahora en qué medida lo es pero definitivamente hay cambios yo creo que la principal diferencia entre lo que podemos llamar la teoría social de los años 40 50 60 con lo que es la teoría social contemporánea en el caso peruano está en que por primera vez nosotros estamos planteando como temas de análisis dos conceptos básicos el concepto de diferencia y el concepto de pluralidad ambos conceptos nos llevan a plantear algo que nunca se discutió antes la posibilidad de sociedades interculturales en el libro discuto con un filósofo de la católica que ha sacado un libro que se llama interculturalidad él tiene la idea de que la mejor sociedad intercultural es aquella que vendría de movimientos indígenas con representación política no solamente en Perú sino a nivel de Sudamérica y hasta continental esa representación política de los movimientos indígenas latinoamericanos les permitiría constituir lo que llaman estados plurinacionales y cree que un estado plurinacional sería la mejor forma de una sociedad intercultural ahí por lo menos conceptualmente uno puede discutir eso pero en términos políticos ahí lo que yo afirmo en términos políticos eso significa un riesgo es el caso por ejemplo boliviano la nueva constitución boliviana con el gobierno de Homo Morales es el resultado de posiciones mayoritarias y minoritarias obviamente quien está en el poder canaliza el descontento popular o las ilusiones populares en una Bolivia no es cierto muchos años marginada por sus élites necesidad de cambios y logra ganar la asamblea constituyente y logra una nueva constitución y esa constitución tiene digamos como símbolo el suma causa o el capaña incluso la constitución usa muchos términos quechua y en otras lenguas nativas para sustituir a conceptos básicos digamos en el derecho constitucional entonces la pregunta es ahí esto es viable tiene futuro la sociedad boliviana que se levanta sobre divisiones culturales porque los que han votado en contra de la constitución de Evo Morales es un porcentaje alto son el 40% pero son esos nuevos temas de diferencia e intercultural los que se discuten y llevan a propuestas de ese tipo hay sociólogos de la Universidad de San Marcos y también que trabajan en la católica que están planteando la posibilidad de una sociedad multicultural o multietnica es una cosa distinta del estado plurinacional y digamos son temas nuevos que no se discutían obviamente antes pero ahí tenemos un problema como yo intento demostrar o plantear en el libro y cuál es el problema que tenemos ahí y cuando discutimos esos términos en términos teóricos ideológicos y conceptuales no logramos me puedo incluir en eso no logramos entender que la sociedad peruana del futuro trasciende más allá o va más allá de los debates si el estado nacional si el estado peruano debía ser plurinacional o multietnico o intercultural ¿qué quiero decir con eso? de que ese debate es puramente ideológico conceptual la sociedad que tenemos que pensar tiene que ser pensada en términos de su diversidad y como desde el derecho constitucional abrimos la posibilidad de que esa diversidad cultural rica por supuesto con todas las taras permítame decirlo que vienen del pasado y del colonialismo en nuestros pueblos indígenas abrimos la sociedad de manera plural ¿no es cierto? consensuada para que la sociedad peruana tenga posibilidades pero no en el plano de la ideología de un estado plurinacional o lo que fuese sino en el plano de objetivos nacionales para la sociedad que yo creo que debe ser la sociedad peruana del siglo XXII una sociedad mucho más plural una sociedad mucho más equitativa una sociedad que no tenga la ilusión de la igualdad porque ya hemos conversado sobre eso sino una sociedad en la cual los individuos y las familias podamos sentir que lo que estamos viviendo o aquello que vamos a llamar estado peruano sociedad peruana o peruanidad sea más o menos equitativo digo sea más o menos equitativo en ese sentido quizás mi propuesta se ubica en el mejor en el mejor sentido de lo que es digamos mediocritas el medio contra cualquier exceso exceso por cambiar totalmente la sociedad peruana es algo imposible porque tenemos una historia que está ahí hacer algo nuevo y también contra aquellos que quieren mantener el estatus quo que quieren mantener las diferencias no sé si los peruanos tendremos la sabiduría y es algo muy difícil eso no se encuentra en la calle para poder construir una sociedad mucho más adecuada a mí me preocupa como dije en la presentación de mi libro y me angustia mucho ver que como vamos en las ideas porque es en el plano en que me desenvuelvo con las teorías que estamos haciendo en las universidades ahora y mi impresión y es lo que en el libro intento explicar es de que no nos estamos aproximando a ver la sociedad pero no hay otra manera seguimos todavía en general en nuestras universidades en la intelectualidad en nuestras universidades todavía un poco prisioneros de teorías del pasado ideologías del pasado y no logramos armar una mirada distinta el libro pretende armar una mirada distinta pero una cosa que me ha interesado siempre es el hecho de una sistemática ausencia de mujeres representativas en estos últimos 40 o 50 años que hayan elaborado hayan expuesto alguna teoría algún planteamiento para la incorporación también de la mitad de la población pues la población femenina que todavía está confinada a labores caseras o sea las mujeres que llegan a la universidad o las mujeres que siguen tal o cual los fish no son la mayoría o sea no es claro la situación anterior de la primera mitad del siglo XX pero tampoco es una situación distinta entonces cuando uno habla de los grandes cambios y de esto y del otro creo que para usar un verbo ecuatoriano o por lo menos que popularizaron los ecuatorianos se están ninguneando a la mitad de la población o sea de la población femenina no se toma en cuenta eso ahora claro se puede aducir el fácil recurso del machismo o de un patriarcalismo vertical pero eso no explica mucho tampoco hay un fenómeno nuevo hay una mayor cantidad de mujeres en nuestras universidades ahora sí claro y cosa curiosa yo tengo alumnos trabajo con alumnos y me siento a veces muy satisfecho de ver que son las mujeres las que muestran más interés por el saber digamos incluso por la investigación quieren investigar temas etcétera pero hay dos cosas que a mí tampoco me gustan digamos en cómo están formando su subjetividad o sus posibilidades profesionales o de poder participar en el gobierno del país que como les he dicho siguen ellas un poco digamos en la corriente del feminismo y de género entonces igualdad de género si el levio estrago como usted sabe no le gustaba mucho esto de los estudios de género y no por problemas de negar a la mujer capacidades para cualquier competencia humana sino en el sentido de que construyen o se construye un sesgo de diferenciación y es lo que yo percibo un poco vamos a asistir a una marcha contra el machismo el 13 y está bien está muy bien eso pero eso no resuelve el problema de las relaciones hombre-mujer bueno pero tampoco se hace para que se resuelva simplemente para que cobre conciencia la ciudadanía de que hay ese problema claro pero más importante no estoy negando la importancia de eso pero más importante a veces yo digo le digo a mis alumnos ¿cuánto cambiaríamos nosotros para entendernos porque somos personas con subjetividades distintas tanto hombres como mujeres cambiaríamos en nuestro trato y hablaríamos menos de machismo de violencia probablemente ¿no? si es que lográsemos entender nos explicase desde nuestros 10 años o 10 años cómo funciona el cerebro femenino y cómo funciona el cerebro masculino y sobre eso hay mucha literatura así es ¿no? a veces yo discuto eso con mis alumnos y bueno y logramos entendernos mejor pero yo logro entender mejor a mis hijas por ejemplo mujeres o mi esposa habiendo leído esos textos porque comprendo cómo funciona el cerebro de la mujer entonces significa que no me equivoque ¿no? y no significa que no tenga de repente algunas actitudes machistas por gusto de una cultura en la cual estamos ¿no? pero en ese sentido digo la mujer por supuesto en la filosofía contemporánea que estoy leyendo empiezan a darle mayor importancia a las posibilidades que tiene la sociedad a partir de la mujer es decir incorporar a la mujer en toda la cultura ¿no? en todas sus posibilidades y creo que tienen razón yo tengo un libro pendiente que vengo trabajando hace varios años para no solamente explicar por qué a lo largo de la evolución humana hemos construido esta diferenciación ¿no? y que aparece en formas brutales en nuestro país ¿no? agresiones constantes etcétera etcétera espero que ese libro pueda estar el próximo año ¿no? explicando la relación hombre-mujer ¿no? bien me indican que el tiempo se ha vencido de modo que nuestro más sincero agradecimiento al doctor Mendib por su valiosa participación en este programa y con ustedes será hasta la siguiente edición de la función de la palabra